Ay, dime qué viste cuando me viste, sé sincero Ay, dime qué pasa cuando te paso por la cabeza Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte fijado en mí Yo sé que estoy loca, pero tú más loco de haberte quedado aquí Yo hago ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo, si yo no te merezco Porque al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Si hay millones, millones ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? ¿Por qué conmigo, si yo no te merezco? No, 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 no ¿Por qué al hombre perfecto yo ni un poquito me le parezco? Ay, dime por qué yo, 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 yo